bien pues estamos en la habitación número 8 y vamos a resolver su puzzle vale esto me llevó años encontrarlo aquí si vemos vamos pulsando y vemos que salen unas piezas con unos colores vale tenemos que buscar los colores del arco iris no es broma y pulsarlo en orden vale en este caso sería rojo naranja amarillo verde celeste azul y violeta con eso activamos el panel este para colocar un código vale el código de donde lo sacamos pues de estas líneas azules si os fijáis los números están rodeados por unas rayas vale pues si seguimos el orden de la raya esta sería una especie de C el que está rodeado por una especie de C es el 6 esta sería una especie de L que sería el 3 esto estaría rodeado por todos lados sería el 5 y esto es como una especie de U hacia abajo o sea que sería el 8 bien nos sale un número pero no tenemos 0 vale tenemos que desbloquear el 0 porque el 1 el 2 y el 8 si lo tenemos como se desbloquea el 0 pues si levantamos esas piezas vemos que tenemos unas letras pues si os fijáis tenemos la zeta la e la r y la o que sería 0 en inglés no con zeta entonces marcamos este código y desbloqueamos el 0 entonces ahora ya si podríamos marcar el 1 2 8 0 y así solucionaríamos este puzzle